Música Vamos ¡Vamos! Me gustan los drogas Sabemos que tienes drogas 最os de cualquier tipo. Place una pie en dos, primero ¡as br instruígenes! ¿Vas? Las grandes turquías Siguiente tarde. ¿Cuál es tu teléfono? ¿Dónde vas a usar drogas? En mi baño. Son las doce. ¿Qué es esto? No sé. ¿Qué es esto? No sé. ¿Qué es esto? Cocaína. ¡Sí! ¿Cuántos años tienes? Uno. ¿Cuántos años tienes? Uno. ¿Cuántos años tienes? 26. ¿Quién eres? Soy la policía. Policia. Son las dos. ¿Te gustan drogas? Sí, sí, sí. No. Hay que escuchar a mí. Tengo que ir. Él es correcto, Pablo. Hay que escuchar. Adiós. Es la una. Tengo que ir. Adiós. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo estás? Estoy bien.